Agradecerle a la gobernación, al SENA, ILA por esta participación, por el evento, por permitir venir a disfrutar de este premio que nos vamos muy felices con ellos para nuestra casa. Muchísimas gracias. ILA hará entrega de un reconocimiento y premio a los tres primeros puestos, representado en la participación en el Coffee Skill Program Catación del Instituto de Formación Ojamara, SAS en la Ciudad de Bogotá, con todos los gastos pagos, incluidos certificación SCSA. En el día de hoy le agradezco mucho a la organización ILA, al SENA, por la colaboración y toda la infraestructura que puso y la dedicación para que se haya realizado este campeonato. Primer lugar de este campeonato departamental de catación de café, Gerson Fabián Gómez. Para así mismo seguir ensanchando el conocimiento del café, entonces un agradecimiento muy grande y que estos eventos se sigan programando. Muchas gracias por todo este apoyo y estos premios que han sido maravillosos. Muchas gracias. Llamamos a Luis Miguel Carvajal. Un agradecimiento por la participación, por organizar este tipo de eventos acá en Zuneda. Y pues nada, muchísimas gracias y que se sigan repitiendo estos eventos. Diana Patricia Pérez. Es mi primer campeonato realmente y estuve en medio de muchísimos baristas profesionales, entonces es un honor para mí recibir este segundo puesto en este maravilloso campeonato. Martín Camilo Bernal. Estamos ratificando el trabajo que se realizó aproximadamente hace tres años, en donde se empezó un entrenamiento arduo de la mano de mi caficultora. Agradecer a personas que fueron muy importantes al momento de la selección de mi café. No deja uno de emocionarse de ver a estos jóvenes. Que les guste el campo, que les guste el café y es lo que nuestro gobernador Luis Enrique Duzán ha venido diciendo. Ese recambio generacional lo vemos aquí. Y felicitaciones de parte del gobierno departamental, muy contentos y esperamos volverlos a ver el año entrante en la segunda feria internacional de café, cacao y turismo. Entonces vamos con el tercer puesto, John Chiquito de Bogotá, 73,05. Segundo lugar es para Julián Castañeda Trejos, un aplauso. Y obviamente nuestro compañero Mario Andrés Prieto, primer lugar. Felicitaciones para ellos. Reconocer la cooperación internacional en este ejercicio. Al Instituto Italo-Latinoamericano ILA de Italia, con Cristian Brissacani y Nicola Miquelona La Cabeza. Y aquí en región con el ingeniero José Humberto, boca negra. Felicitaciones y un aplauso fuerte para los ganadores y muchas gracias a todos.